Los escolares del CEIP de Laredo inician este curso la actividad Vida Saludable, que desarrolla Atlántico en colaboración con FCC. La iniciativa consta de tres etapas, hasta diciembre de 2023, que se inician con el taller de reciclaje. Bueno, cuéntame un poco cómo es el proyecto que habéis llevado a cabo. Pues el proyecto fue que un día nos comentaron sobre que podíamos tener unas hormigas en clase y entonces las trajeron para aquí y ahora las estamos cuidando diariamente para ver cómo evolucionan. ¿Y qué es lo que más os ha gustado de todo el proceso? Ver cómo se reproducen, cómo las tenemos que cuidar cada día, es muy interesante. ¿Y cómo os organizáis? Porque sois aquí muchos, más o menos, ¿cómo os organizáis? Pues cuando termina la clase nos ponemos a hacer unos informes que dicen las cosas, que tiene cada hormiguero bien y mal y nos vamos turnando. ¿Pero que estáis distribuidos por hormigueros? ¿Cada uno tiene el suyo o vais rotando? Vamos rotando con todos los hormigueros en general, con todos los hormigueros juntos y vamos rotando. ¿Y de todo el trabajo que estáis haciendo, ¿hay alguna parte que así os cueste más o que igual te cueste más a ti? Cuando los hormigueros se ensucian mucho, a veces los tenemos que limpiar y eso es lo más difícil porque solemos perder algunos huevos cuando los pasamos. Este hormiguero se llama Mesor Barbarus y desgraciadamente ha muerto la reina. Esta reina está en tratamiento porque no está muy mal. Este hormiguero se llama Mesor Capitatus y anteriormente le tuvimos que hacer una limpieza por el calor. Este hormiguero es una Mesor Barbarus. Este es el mejor hormiguero que tenemos porque se está reproduciendo muy bien y va muy bien la reproducción y trabaja muy bien. Aquí hemos traído algunas hormigas de fuera y estos dos hormigueros tienen una reina. Están haciéndole los huevos. Esta es su comida para las que son granívoras. Aquí hay jaringuillas para ponerle el agua en las esponjas, pinceles para apartarle la comida a un lado, tubos de ensayo porque hay algunas que son carnívoras, entonces tenemos que ir a buscar bichos por allí, los congelamos y luego se los damos para comer. Los granos, aquí el algodón, algo de miel porque les gusta mucho, agua con azúcar, salsa de soja y lupas para observarlas. ¿Y la salsa de soja para ti es? Les encanta la salsa de soja y a veces cuando las tenemos que sacar porque están en peligro, les ponemos y van a salir. En las vacaciones hicimos muchas cosas con las hormigas, pero también hicimos como, poníamos comida y tal, pero algunas, por ejemplo las que me llevé yo, tenían huevitos, pero no nacían, entonces, porque había mucho ruido aquí en la clase, entonces me los llevé unos días y después los traje otra vez, pero no nacían. Entonces, en las vacaciones después los llevaban todos y pues se murieron muchas, por desgracia, y entonces pues ahora ya no hay muchas, pero por ahí siguen algunas vivas. Y, por ejemplo, en la de las crentatus había un huevo de reina. Lo malo aún no nace, pero en las vacaciones que me las llevé yo había un huevo de reina que igual podía nacer justo en las vacaciones de Semana Santa. Aquí en este microscopio tenemos un huevo de reina, que es para verlo, aquí es donde succionan los bichos, la sangre, los alimentos. Y en este de aquí tenemos una pata de una hormiga y se ve como un dibujo porque se ven así pelitos en las patas y así. O mayor problema que tenemos de las hormigas es que a veces no podemos hacer informes porque las hormigas en esta clase tenemos mucho ruido. Entonces, las hormigas no pueden hacer las cosas que tienen que hacer. Aquí tenemos unos cuantos robots que hicimos, algunas personas de la clase, con materiales de reciclaje. Tenemos distintos tipos de robots como limpiadores, coches, batidores e incluso un ambientador que recoge pelusas. Los batidores usan motores y pilas y botones. Los barredores, cepillos o aspiradores, y este lo hicieron con ventiladores de dron, un ambientador de coche y un recoge pelusas. Están formados, como dijo Isaac, de muchísimos materiales. Por ejemplo, este que es el meu. Ten las pilas, ten un sistema para succionar, otro para barrer e otro para cambiar de dirección. Tenemos otros como el meu, que se llama Barrebot. Tiene dos cepillos aquí para usarlos para mover y recoger. Un recogedor donde puedes meter cosas como piedras, gomas, lápices... Pues eso, contanos un poco como foi, como traballaron os rapaces todo este proxecto. Vale, pues vaya por diante, agradecemento a Titora, que me cede unha hora de Ciencias Naturais, porque sou profe de Educación Física no centro. E bueno, gracias a que estes rapaces tamén están moi comprometidos e son moi dinámicos, pues fixemos unha serie de actividades e proxectos. Unha deles foi o de intentar integrar un pouco o que son as mascotas, que como veis, a veces, pues ahora coas novas leis non se pode introducir mascotas, seres vivos, cuadrúpedos ou similar. Entón, introducimos o que o noso concepto era micro mascota. Veíamos que había un... O propio partido do centro, pues nos daba moi tísimo sogo para poder incorporar esas actividades que fan eles no recreo, introducirlas en a aula como un traballo lectivo. E a partir de ahí, pues o ano pasado, empezaron os rapaces de sexto a traballar un pouquinho co tema de impresoras 3D e diseños 3D, e ocurriu esa idea de intentar integrarlo neste curso escolar. E gracias a eles, que son uns bicho-manos excepcionais, e a partir de tomagosto, vos lembrades que no tomagosto fixemos unha colleta exquisita, pues empezamos a identificalos, empezamos a traballar con eles a ver os ciclos destes insectos. E bueno, e as vicisitudes que os comentaba antes, se les hai problemas, porque bueno, son seres que traballan, ou insectos que están baixo terra, e os ruidos, e demais, pues dificulta un pouco ver ese ciclo reproductivo. Pero bueno, os tratan con demasiado o mismo, e eso é interesante.